Yo fui por la Baja La Vieja Donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Yo solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Río, 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 río Dame sueños, dame Que quiero vivir La posa bella linda Dejeña flor del burguñán Venido en la sangre con tu sed Tu soledad Vengo de otras tierras De otros caminos de otro lugar A buscar tu luz De tus ojos claros Tu palmiro frío, río, río, río Dame sueños, dame Que quiero vivir Que tienes mi tierra roja Que a todas partes de ti Que por más que ande camino La canoa, la canoa y el camalotán Y el perfume que en la noche encierne Mi esposa ciencia Mi esposa de nadie sale Y yocountry con tu imagen Y mi esposa de nadie sale Te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad Vengo de otras tierras y otros caminos, de otro lugar A buscar tu luz, de tus ojos claros, tu palpita Mío, 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 dame tus sueños, dame Que quiero soñar